A ver Prepárate la pistola A la verdad te levanto Te levanto Tú no vas a levantarte también chingada Prepara la pistola No me pide ahí Tengo un knockout clínico ¿Qué estás se retiraste? Alejo Estoy muerto ahí no? A ver Este si cayó Este si fue cierto Mira Vamos a la 22 Esta chiquita Mira La 22 Ahora repártelo Tienes que estar de esa humildad No esta vivo Dale un chingazo con la 22 No esta vivo No estamos mal Tírela con la 22 Tírela con la gente mejor No esta vivo O atrás O atrás Tírela con la oreja Tírela con la oreja Tírela con la oreja Estamos muy buenos Estamos muy buenos Está más grande que el que te tire yo Si Vuelta para acá ¿Cómo está? Tírela con la oreja Tírela con la oreja Ahí como esta? ¿Qué es eso? Tírela con la oreja Tírela con la oreja Tírela con la oreja Tírela con la oreja Está quebrado Está quebrado Si Este está muy bueno Se quebró muy chiquito Este es estirable No te decía que estaba muy bueno Este fue el que viste primero Si Este se metió Este es el que te dije Se metió Está muy bueno No, no, no.